El programa lo vamos a empezar con una nota del diario Clarín de marzo de 1977. Se cumplía un año del golpe de estado y posiblemente escuchar lo que se decía en aquella nota sirva para entender muchas cosas de hoy, muchos puntos de vista de hoy. Observaciones que amparaban el golpe de estado del 77 y que reaparecen recurrentemente en la vida nacional y sobre todo en el organismo de prensa dominante en la Argentina. La firma en la editorial es de Ernestina Herrera de Noble, directora de Ernestina Herrera de Noble, y va al título con el compromiso nacional 24 de marzo de 1976. El 24 de marzo de 1976 el país se encontraba en uno de los momentos más graves de su historia, próximo a la desintegración como siglo y medio atrás, cuando la nación se disolvía en república, varias compujos de independencia. El poder del estado carecía de efectividad puesto que no monopolizaba la fuerza contra la subversión en auge y la ejercitaba a bruscos ramalazos. Estaba también la falta de racionalidad y de moral cohesiva. Los mecanismos institucionales no tenían la menor posibilidad cierta de volver a la normalidad. Los factores de poder excedían su función integradora ante la debilidad bien notoria del gobierno al que imponía su ley. Era este el caso de algunas direcciones gremiales. Se alcanzó el punto del disloque con la carrera por los más altos salarios nominales, corrida en oportunidad del rodrigazo momento en que la falta de disciplina social se convirtió en norma. En el concierto de las naciones civilizadas, puesto que nuestra situación constituía un hecho de desconocimiento generalizado, también era de conocimiento internacional que no podíamos afrontar nuestros compromisos externos. Nosotros vivíamos al borde de la cesación de pagos. Bastó que las fuerzas armadas tomaran el poder, asumiéndose como responsables últimos de la sobrevivencia del Estado-Nación para que retrocedieran los factores de desintegración. Se impuso el orden, se restableció la confianza en el ámbito interno y en el ámbito internacional. El día siguiente era el de la gran tarea, porque la comunidad toda tiene conciencia de que para superar el atraso estructural, la formalidad democrática encuentra dificultades mayores. Pero como ha dicho el presidente Idela, con claridad y cierto apremio indicativo, los gobiernos de las Fuerzas Armadas, que no efectuaron en tiempo y forma una clara propuesta al país, terminaron condicionados por la alternativa surgida desde grupos opositores y debieron entregar el poder a sus adversarios. Hoy, 24 de marzo de 1977, la subversión armada está derrotada y dispersa. El triunfo del orden no pudo ser más amplio. El Estado Nacional, francamente, ha monopolizado y esa es la voluntad del gobierno de las Fuerzas Armadas. Un compromiso que no cesa, porque con las Fuerzas Armadas lo ha asumido toda la nación. Un editorial, insisto, del diario Clarín, del 24 de marzo de 1977. Un año después de asumir el gobierno militar, el 24 de marzo de 1976. Un año después, y ya había muchos cadáveres en el país. Los invito a hacer frente al desafío. Ok, va cuando se dice la jueza, mire, me dejaron esta vía en la caja, quiero adoptarla. La jueza le dice, bueno, firme acá. Y en el medio de esto aparece otro bebé. Aparece otro bebé. ¿En ese momento, en el juzgado? Sí. ¿Qué casualidad? Hacía muy poco tiempo habían dejado a un chico, Carmen Luisa Delta, era la persona que no había podido criar a ese otro chico. ¿Esto declara Ernestina? Exactamente, eso es lo que declara. Después, cuando la investigación avanza... Perdón, ¿y la jueza también le dice quédese con este también? Sí. A los dos lo suscriben. Hacemos un combo. Exactamente. Después, cuando el tiempo pasa, se sabe que Carmen Luisa Delta, se busca el DNI de Carmen Luisa Delta, y coincidía con el DNI de un hombre. Uno de los datos que, cuando se empieza a indagar, eran falsos. O sea, que con la madre del bebé era travesti o no existía. Exactamente. Investigue. Otro de los datos importantes que se fue desmintiendo con la investigación, era el caso de Marcela Herrera Noble, que estaban planteando que Marcela había aparecido en una caja y que el testigo era Roberto García, el jardinero de una vecina, que se llamaba Yolanda Echagüe de Aragón. Roberto García, después declara, a los 85 años, en el año 2002, cuando Ernestina Herrera de Noble es detenida por Markevich, Roberto García dice, yo firmé unos papeles que me trajeron los abogados de Clarín, pero yo no soy el jardinero de la vecina Yolanda Echagüe de Aragón, yo soy el chofer de Ernestina Herrera de Noble desde hace 38 años, de la familia. Y ya lo era cuando firmó. Exactamente. Investiguen, sean honestos consigo mismos. Somos Marcela y Felipe Noble Herrera. Nuestra madre es la directora de Clarín, pero para nosotros siempre fue, es y será nuestra mamá. Sentimos que nuestra identidad está siendo manoseada por intereses ajenos a nosotros. Nunca tuvimos ningún dato concreto de que podamos ser hijos de desaparecidos. Con respecto a la solicitada, dice la misma, nunca tuvimos ningún indicio concreto de que podamos ser hijos de desaparecidos. Hay aquí una contradicción con la solicitada que la propia Ernestina Herrera de Noble publicó en 2003. Veamos. Clarín, domingo 12 de enero de 2003. Una causa polémica. Carta abierta de la directora de Clarín. Hay un sector político que quiere ir limpiando el terreno para adueñarse de todo el poder. Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal. Nunca tuvimos ningún dato concreto de que podamos ser hijos de desaparecidos. Escapen a las operaciones y las campañas. Investiguen. Sean honestos consigo mismos. Marcela y Felipe Noble Herrera piden además no ser víctimas de una manipulación en los análisis y no convertirse en una pieza más de la embestida del gobierno contra Clarín. Dicen que todos los chicos apropiados intuyen que lo son. Lo intuyen pero tienen miedos, tienen dudas. Que sepan todos los que tienen miedos que después de conocer la identidad todos los nietos hoy son chicos más felices. Sean honestos consigo mismos. Y no convertirse en una pieza más de la embestida del gobierno contra Clarín. Si uno ve el recorrido, no es de este gobierno, no es en el periodo de este gobierno que emerge este tema sino que ya lleva más de ocho años y ocho años a partir de dilaciones realizadas por la propia familia Noble. Dice esto, Errestina Herrera de Noble en el 2003. Mi prisión forma parte de un plan que comenzó varios meses atrás y que tiene previstas muchas acciones más. Hay un sector político que quiere ir limpiando el terreno para adueñarse de todo el poder. Su primer paso es destruir a los medios independientes y de esa manera hacer desandar todo el camino de libertad que el periodismo y la gente construyó desde el retorno a la democracia. Es decir, todavía el kirchnerismo no existía. Kirchner iba a asumir tres meses después de que Ernestina Herrera de Noble escribe esto. Con lo cual, para esta causa siempre hubiese habido, hubo y habrá, el vestido oficial. Nos terminó de convencer un mensaje de la Presidenta de la Nación que por cadena nacional, sin nombrarnos, aludió permanentemente a nosotros. Desde ese momento nos sentimos con miedo, angustiados, inseguros, perseguidos. Es un manejar, digamos, muy sutilmente o no, muy directamente también, una cuestión política de confrontación entre gobierno y un medio con dos víctimas en el medio, lo cual, bueno, conmociona a la sociedad y dice, bueno, señores, basta, pobres chicos, cuando en realidad los que están victimizando son ellos, los abogados y la señora de Noble. Somos personas de carne y hueso. Trabajamos, estudiamos, amamos, sufrimos y hoy nos sentimos perseguidos. Solo queremos que nos... Hace 34 años, mamá nos dirigió a nosotros y nosotros a ella. No queremos que nos usen para atacarla. Nada ni nadie podrá destruir a esta familia. Advierten que temen ser una presa más de la embestida contra Clarín. Si la embestida contra Clarín es tal, lo que tienen que hacer es justamente hacerse el ADN y que quede claro, porque nada sería más sintomático y más favorable a Clarín, si tienen esa convicción, que el hecho de que no sean hijos de desaparecidos y que la historia que contó Herrera de Noble sea verdad. Si saben que esa historia es verdad, que es la que han contado, ¿para qué dejar que embistan contra Clarín, supuestamente, en nombre de esta causa? Tienen que terminar. El tema es que los chicos, una vez que sepan quiénes son, pueden decidir lo que quieran de su vida, por cierto. La que no se sabe si puede decidir lo que quiera de su vida, de acuerdo al delito que se le impute, es la señora Herrera de Noble. Cuando Markevich decreta la prisión preventiva, lo hizo en nombre de una causa que tenía como mínimo cinco años y eran un solo hijo, diez años y eran dos hijos, de mínima de cárcel. Es de esto que se están defendiendo. Evidentemente. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara tres, total lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok. Yo no miento, solo digo la verdad, las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok, ok, ok.